Les prometo que nunca antes había vivido un momento tan surrealista como este. Estaba en Las Vegas, acababa de concluir el combate que enfrentaba a Golovkin con el Canelo y allí estaba yo junto a mi camarógrafo esperando la salida de los famosos. Todo iba bien hasta que salió Christian Castro. El artista en cuanto vio a la prensa se echó a correr. ¿Y qué hicimos nosotros? Le perseguimos. ¿Pero a dónde va corriendo Christian? Lo encontramos saltando vallas y rumbo hacia la autopista. Christian, Christian. Le perseguimos para avisarle que estaba en terreno peligroso. ¿Vamos a la carretera? Pero Christian siguió corriendo y hasta paró a un coche desconocido. Han pasado tres meses desde estas imágenes y me dicen que Christian Castro está aquí en Telemundo. Mi objetivo, hablar con él. Christian Castro, qué bueno saludarle. La última vez que le vi fue una situación un poco absurda. Te lo voy a enseñar si le parece y lo recordamos un poquito. Corretiza del año. Porque me ponen ese ruidito. Ese ruidito de caricatura. Y de repente me voy hasta el puente. Pero ¿y esta corretiza? Mira, 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 pero me seguiste. ¿Por qué se echó a correr? No era que me quería esconder. Simplemente no quería llamar la atención, que son dos cosas diferentes. Porque venía mucha gente saliendo. Entonces, como venía mucha gente saliendo, dije, ahora me voy a parar a responder y voy a llamar la atención. Y no quería. Eso es todo. Discúlpame que te metí un susto. No sé si te asusté o algo así. Nos fuimos hasta el puente. Y decía, estos chicos traen decisión. ¿Quieren sí o sí? Hasta el carro me seguiste. Ya me hacía yo del baño. Por eso es que estaba corriendo. Me quería ir a mi casa a hacer del baño. No, no, en realidad me dio nervios. Dije, Dios mío, que alguien me salve. Y dije, bueno, me voy a salvar yo solo. Y yo empecé a correr. Me gustó que perseveraste. Me subí de pura bendición a ese automóvil. Que me dijo, Cristian, súbete, súbete. Y, bueno, gracias a Dios, si no yo continuaba corriendo por el puente. Y tú también. Vimos que había más de seis personas dentro del vehículo. Bueno, me empezaron a vacilar como siempre. Pero, bueno, yo soy un poco nervioso. Discúlpame eso. Mándalo. Lo que sí puedo decir y lo digo con toda la seguridad del mundo es que Juan Gabriel está bien. ¿Cuándo te cuenta Joaquín Muñoz que tiene relación?